Bueno, ¿Cómo están llevando la cuarentena? A toda la gente que está del otro lado le decimos gracias a los que nos están escuchando por FM, gracias a todos ellos, ¿Eh? Bueno, seguimos transmitiendo aquí en vivo, estamos las veinticuatro horas del día, ¿Eh? Les comentamos a la gente que no no estaba viendo por la página web, eh, estuvimos fuera del aire en la en el website, pero bueno, nada, podían seguir viendo por Roku, aplicaciones y todo eso, ¿Eh? Así que, eh, ya resuelto el problema, seguimos aquí, recuerden, búscanos como X-Level Media si querés descargar la aplicación, así no te perdés nada de lo que hacemos, ¿Eh? Les comentamos mañana a las ocho de la noche vamos a tener la banda argentina, Knockout, vamos a estar hablando con Pablo Milione y con Cristian San Felipe, guitarrista y cantante, así que, para que conozcan, la idea es que vamos a abrir nuevamente el ciclo para que ustedes empiecen a a conocer músicos de otros lados que están haciendo música y están y están haciendo las cosas bien, ¿No? Así que, bueno, queríamos compartirlo con todos ustedes, así que, aprovechenlo, aprovechenlo. Y el viernes a las nueve de la noche vamos a tener en exclusiva, ¿Eh? Vamos a estar hablando, es increíble, lo que la cuarentena ha hecho en este, en estos momentos, ¿No? Que lo que parecía imposible, hoy es fácil, porque uno nunca se hubiera imaginado poder hablar, poder hablar con algún Rolling Stone, y vamos a estar hablando con Bernard Fowler, que es el coricta principal de la banda Rolling Stone, ¿Eh? Así que, los invitamos, compartan, súmense, van a poder hacerle pregunta, ¿Eh? Todo lo que ustedes quieran, vamos a estar en vivo con él, vamos a estar hablando. Viernes, nueve de la noche, hora de Puerto Rico, diez de la noche, hora de Argentina, seis de la tarde, hora del oeste de los Estados Unidos, vamos a estar hablando, ¿Eh? Así que, bueno, vamos a ver. Bueno, estamos saliendo en distintas plataformas sociales, ¿Eh? Un ratito entramos, ¿Eh? Entramos un ratito para dejar esta placa animada, registrada en todas las redes sociales, ¿Eh? Tanto Twitter, YouTube, Periscope, Twitch, Facebook, así que pueden dejarnos un mensaje, ¿Eh? Nos pueden dejar, este, un comentario, lo que ustedes quieran, en donde nos vayan a ver o donde lo estén viendo, que queremos saber de dónde es que nos escuchan, y cómo están llevando esta cuarentena, así que, anímense, hoy es miércoles, una y treinta y tres de la tarde, noventa grados, la temperatura, hace un calor impresionante, está para ir a la playa, y es terrible, teniendo a la playa al lado, uno no puede salir, ¿Eh? Bueno, saludamos a la gente que se va conectando de a poquito, ¿Eh? A los que están del otro lado, que nos escuchan, que nos ven, a la gente que nos ve por Roku, a la gente que nos ve por la página web, a la gente que nos ve por, eh, por las redes sociales, a todos ellos les decimos gracias, ¿Eh? Por estar ahí acompañándonos un ratito, nada más, ¿Eh? Así que, ya saben, conectense, eh, nos pueden ver por todos esos lados, ¿Eh? Así que, ahí estamos, ¿Eh? Así que, bueno, seguimos, señores, un abrazo grande desde Puerto Rico para todo el mundo, hace un calor enorme, noventa grados, vamos a sudar la gota gorda hoy. Bueno, avisamos a las personas que nos están escuchando, los que nos están viendo, tienen ganas de dejar algo, un mensaje, hablar, simplemente lo que tienen que hacer es conectarse a Islevel, pueden dejar, este, pueden enviarnos, ¿Eh? Nos pueden enviar, este, si ustedes desean, ¿Eh? Nos pueden enviar, este, mensaje de WhatsApp al número de la emisora, pueden dejarnos mensajes en las redes sociales, estamos saliendo en todas las redes sociales, ¿Eh? Así que, cualquier red social que usted nos busque, ahí estamos, estamos saliendo en vivo, así que, seguimos, ¿Quieres dejarnos tu audio o un video? Grábalo, y envíalo al WhatsApp de la emisora, 1-787-269-6637, lo vamos a pasar en vivo, dale, animate, hace mi compañía. Saludamos a toda la gente que nos está viendo, a los que nos escriben por distintas plataformas, gracias, ¿Eh? Gracias por estar ahí un ratito, ¿Eh? Salimos ahora al aire y estamos tirando esta placa porque queremos que quede registrada, que quede registrada para que la gente sepa dónde ubicarnos, tanto en la página web, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, ahí están las direcciones. Pronto vamos a actualizar todas esas direcciones. Tenemos a la gente trabajando en eso. ¿Cómo están pasando la cuarentena? Cuenten, cuenten. Que uno está perdido aquí. Ya no sabe lo que pasa afuera. Es increíble porque mientras uno hace la cuarentena como debe ser, el resto todavía pasea como si nada. Me da miedo esto. ¿Cuánto tiempo tardará en que se empiecen a trepar nuevamente los números? Lo poquito que hemos conseguido por la negligencia de la gente, creo que lo vamos a perder, ¿Eh? Saludo a la gente que me está escribiendo, a Lucas Gordon, que está desde Los Ángeles. Lucas, tenés problemas con los passwords. No me asustes. Seguimos en vivo también, déjenme saludar a la gente que me está escribiendo. Gonzalo, de Uruguay, que me está escribiendo por WhatsApp. Le envío un cariño. A los que nos escriben por WhatsApp, agarren y escriban, dejen un mensaje de voz, no escriban, dejen un mensaje de voz. Así los podemos emitir al aire, ¿Eh? Así sale, un cariño. Bueno, estoy saliendo por Sky en este preciso momento. Guille, un abrazo, papito, qué bueno que estés ahí, ¿Eh? Gracias por estar siempre, papá. Estamos saliendo por Sky y les comento, estamos probando la nueva modalidad que tiene Sky, que aparentemente han actualizado la plataforma y la han hecho tipo, la han hecho tipo Zoom. Ustedes vieron que ahora lo popular es Zoom, ¿No es cierto? Todo el mundo está usando Zoom y todo el mundo está haciendo videos, conferencia y todo eso. Bueno. Sky no se quiso quedar atrás y está haciendo exactamente lo mismo. Gracias por ver el video. Y ahora, el tema de la comandación en el canal. Y ya está listo, ya está listo. Y ya está listo, pero antes la Estaba listo, luego la Bueno, les recordamos mañana a las 8 de la noche hora del este de los Estados Unidos 9 de la noche, hora de Sudamérica vamos a tener una entrevista exclusiva con los muchachos de la banda Knockout donde vamos a estar hablando de muchas cosas, no solamente de música, así que ya saben, 8 de la noche Knockout, y va a estar bueno porque la idea es que ustedes también empiecen a conocer otro tipo de bandas que están haciendo cosas en otros países así que conéctense inviten a sus amigos que esa es la idea, ¿no? Compartirlo ¡Gracias! ¡Gracias! Me dice Guille desde Argentina que está pintando todavía estás pintando, Guille ¡Increíble, eh! Bueno, son la 1 y 49 de la tarde así que bueno, seguimos aquí ya saben cómo es esto bueno 91, la temperatura sigue subiendo sigue subiendo hace un calor impresionante Bueno, ahí ya está tengo a Guille conectado yo no sé si tengo a alguien conectado ahí a ver hola, hola ¿con quién estoy? hola, hola, hola bueno, ahí está estamos tratando de conectar gente para sacarlos en vivo queríamos probar la nueva función de Skype que es la función que la han hecho un tipo de meeting en el cual por medio de un link las personas se pueden conectar vamos a ver si funciona ok, voy a seguir agregando gente a ver qué sucede a ver si esto funciona me dicen que funciona bien ok, pero yo quiero sacarlos al aire no quiero saber si funciona bien ok, voy a ir agregando gente para charlar un ratito Bane, ¿cómo estás? hola, hola ¿cómo están? qué lindo verte ¿estás bien? bien, está bien ¿y tú? aquí en la casa qué bueno ¿y qué estás haciendo? contanos pues nada he estado bueno ahí ven mi batería he estado tocando un poquito de batería componiendo ahí está mi piano qué bueno y haciendo cositas de arte también ahí está pon el teléfono en forma horizontal para que se pueda ver en pantalla completa ahora te voy a ahora te voy a sí esas son cositas que tenés que aprender cuando estés en la tele ¿viste? para que se vea completo ahí está bueno señores con ustedes Aria Vanessa una cantante espectacular y una guitarrista excelente y una multifacética dentro de la música bueno vamos a chusmear un poquito mostrame tu casa a ver dale que la gente conozca tu casa a ver ¿cómo es tu casa? tu diario a vivir ¿qué tenés ahí? los instrumentos tus juguetes aquí tengo mire una amiguita favorita y banela tengo hace muchos años que usaba batucar acústico ajá la artesanía oriental me encantan los búhos tengo muchos búhos qué bueno ahí está el nombre oficial oficial que salió como para el 2002 el primer banner oficial de Matrix y guardaste guardaste todo eso qué lindo claro yo lo hice como tal entonces tengo un cajón acústico bien exótico que es un cajón metal ajá tengo mire una que otra guitarra tengo la bici rich que un estudiante me la regaló para abrirle a los misfits aquí en Bahía Urbano esa guitarra es para el tributo a Wasp esta es la guitarra del tributo a Wasp esta es la que yo uso para total para el tributo a Wasp ajá brutal eso es más hermoso que hermoso este vez uso mi voz GT10 para hacer el efectito y cosita sí pero mi vida y el amor de mi vida aquí está mi en verdad el gato y el perro en mi Jackson ahí está estoy buscando el doctor porque estoy ya como está un poquito chirriendo unos trastecitos así que tengo que hay que calibrar y la cláusica de los pedales un camisito aquí tengo de todo un poquitito y para grabarla con la con el ipod con el ipod si fijando el ángulo del teléfono pero ahí está ahí está brutal brutal bueno les comento a la gente que yo estoy coqueteando con Aria Vanessa con con Van estoy coqueteando pero no del sentido que todo el mundo piensa estoy coqueteando porque posiblemente me la traiga a la emisora para que sea locutora y operadora de la emisora y que esté jugando y que esté jugando y poniendo música y que ustedes le pidan música y que hablen con ella en vivo y que ella pueda no se pueden ver el baño hasta el baño rock and roll hasta el baño rock and roll mira que cool hasta el baño rock and roll la vida no te vas a perder nada vas a disfrutar mucho conmigo vas a aprender de rock de guitarra de todo un poquito conmigo bienvenidos saludos a todo el mundo bueno ese es tu diario vivir en la cuarentena ese es tu diario vivir por ahí es que estás eso es así que están encerrados crear pensar programarse para otro nuevo ¿verdad? esta etapa porque estamos en una etapa que ¿verdad? estamos los músicos y los medios estamos buscando como escucharnos como vernos así que nada estamos estamos en esto muy bien muy bien pero ya esto pronto se va a acabar esperemos esperemos que pronto se acabe dicen que va para largo pero bueno hay que reinventarse y que ya se están reinventando hay que reinventarse porque va para largo y vendrán cosas uno nunca sabe estas cosas estas cosas están raras así que hay que estar pendiente a todo bueno a los que les digo esto Vane y a todos los músicos locales registren su música hagan todo lo posible para que su música se vea lo más profesional posible ¿por qué? porque Facebook acaba de abrir una posibilidad para que usted gane dinero esto es bien bueno para los artistas independientes que nos va a ayudar cada streaming cada vez que nos escuchan pues nos va a ayudar a los cantautores los dueños de música y eso estoy muy muy bueno estoy bien contenta por esa parte ¿viste? así que a la gente que los escucha a todos los artistas locales a todos los artistas del patio a esa gente que todos los días lucha y sueña y pasan los años y la fantasía y la ilusión no la pierden este apóyelo dele dele 50 estrellas dele 200 estrellas porque eso implica este una remuneración para el talento así que a usted no le cuesta nada le da 200 estrellas y al artista le representa un dinerito que los ayuda a vivir porque hay muchos artistas que viven de la música y hoy no pueden hacer nada esto es así hay que como que inventarse rebuscársela y pues como seguir produciendo porque si paramos de producir se escanca la cosa y como tenemos un medio que esté en internet gracias a Dios pues nos podemos promocionar podemos expresarnos este whatever we can the universe is the limit for me si me encanta el boxeo que lindo es que aquí donde yo me aquí donde yo me voy a poner un poquito mira para que los hombres malos wow esos músculos esos músculos hombre impresionante vos sabes que vos sabes que normalmente para los guitarristas siempre aconsejaban a no hacer mucha pesa porque endurece endurece la digitación de las manos ¿no? exacto yo no hago pesa yo nunca hago pesa yo cantazo hace daño y ojo y ojo también con los cantantes en matarse haciendo abdominales porque también les arruina el diafragma se los endurece y no pueden cantar y eso es una de las cosas que la gente de la taca no sabe cuando hacen ejercicio y son cantantes que tiene que ver muy cuidado con el movimiento del diafragma porque lo que utilizamos para poder respirar y poder cantar el apoyo así que hay cantantes hay cantantes que no usan el diafragma y cantan a garganta pelada y cantan 3, 4 canciones y después yo ya estoy afónico es porque tienen que aprender el ejercicio de respiración y todo eso vos enseñas clase de canto das clase de canto Vane usualmente si soy maestro de canto y mira para decirte lo básico de la respiración es bien importante pensar como imagínate que uno es un globo uno está chucando un globo y te vas a convertir en uno porque pasa no vas a respirar así ese es el primer error del cantante que no sabe respirar para cantar porque esa es la base del canto la respiración que pasa cuando el cantante respira por la nariz con la boca abierta es el diafragma y poquita boca va botando el aire en caso de aire lírico se usa mucho el diafragma y la resonancia magnética la resonancia de las costas nasales entonces lo más irónico y gracioso que en esa misma técnica yo canto black metal hay una vocalización que se llama scream que se llama así te da miedo te da miedo hay muchas técnicas para cantar para que no te lastimen la garganta este para grinta gutural para el grinta se usa mucho en mi caso no uso el diafragma como tal yo uso los screamos de las fosas nasales y la misma rasguño de la grinta bien rico que suena pero es algo así wow que brutal y para las voces guturales también hay que tener técnica porque si no uno se queda se queda sin voz para mejorar si se usa el diafragma también porque cuando uno hace el gutural uno respira profundamente imagínate que es como un tubo que no va a a tocarse no va a lastimar nada siempre para cantar tienes que respirar correctamente no importa la técnica de voz lo que sea de voz siempre hay que respirar correctamente y la colocación depende de lo que vayas a cantar brutal brutal que lindo me encantó estas clases avanzadas y gratuitas para la gente viene bien que bueno que bueno me encanta me encanta esto bueno vamos a traerte para acá para de alguna manera u otra hagas algo estés estés produciendo muchas cositas que hacer y ideas para todo el mundo para que se detengan y aprendan mucho del rock y metal y lo aprecien mucho y que es lo mejor que hay ahora mismo para el mundo para el metal para todo todo por aquí bueno vos sabes una cosa que con la plataforma estamos haciendo estamos haciendo cosas muy 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 loca y yo creo como como hablaba los otros días con Lucas Gordon que es el nuestro corresponsal y nuestro compañero de trabajo aquí él está en Los Ángeles el hecho de que estemos en cuarentena abierto a las posibilidades de que uno tenga acceso a gente y a cosas que antes no podía por ejemplo en este caso nosotros el día viernes vamos a entrevistar al corista principal de los Rolling Stone de la banda vamos a estar hablando nada más y nada menos que con Bernard Fowler el cantante de los Rolling Stone o sea que yo nunca me lo imaginé poder tener una charla igual que cuando cuando hablaron con el de Scorpio todas esas cosas es increíble que a distancia podemos comunicarnos y tener una dinámica bien bonita entre personas y músicos y la gente se disfruta muchísimo el programa todos los programas son buenísimos es así y mañana y mañana a las ocho de la noche hora de Puerto Rico vamos a estar transmitiendo una charla voy a tener una charla con un con el guitarrista y el cantante de la banda Knockout que es una banda argentina que suena brutal busquen por internet busquen en YouTube Knockout Knockout busquenlo y les va a gustar créanme que estamos sintonizando a Knockout para que lo vayan escuchando el jueves ya mañana ya mañana para que no se pierdan eso ya mismo ya mismo y aparte lo lindo de todo Vane es poder hacer ese intercambio cultural con las bandas de otros lados y que las bandas de acá se conecten con ellos porque las bandas de allá en algún momento los pueden llevar a tocar allá las bandas de acá pueden traerlos a tocar acá y así es como se reactiva la escena del rock ¿no es cierto? yo tengo varias bandas a nivel mundial que quisiera entrevistar o sea que son bandas como que de metal rock de todo un poquito y se me han acercado como que con sus cositas y yo pues mira déjame hacer algo para ver si hago como que una mini entrevista a un par de bandas de Estados Unidos y de aquí también que bueno de lo que está pasando nuevo de lo que viene por ahí de lo que esperan de esta cuarentena como esperan ¿verdad? superar todo esto ¿verdad? y nunca perder la fe y la esperanza y siempre seguir trabajando que es lo más importante eso es así y yo te digo vamos a cambiar vamos a cambiar mucho el concepto de lo que es la emisora porque obviamente todo ha cambiado ya ya no va a ser nunca más nada va a ser igual después de esta cuarentena así que eso de estar trabajando a la noche hasta alta hora de la noche yo creo que vamos a empezar a implementar lo que realmente hay que hacer trabajar y mostrar música que nadie muestra durante el día durante la tarde y la tarde noche pero educar y mostrar música es bien buena pero claro sí, sí y aparte yo casualmente hoy puse un post que a mí es muy raro yo normalmente siempre me despierto a las corridas me despierto temprano tipo 5 de la mañana ya estoy con los ojos abiertos y me levanto y ¿sabes con qué me desperté hoy? aunque no lo puedas creer me desperté con The Trooper de Iron Maiden me desperté con esa canción y a mí se me ocurrió y a mí se me ocurrió postear eso puse que me había despertado con esto con lo otro y que cuando la escuché a la canción mirá que The Trooper es una canción viejísima pero la escuché y me sigue provocando la misma sensación y la misma emoción como si fuera una canción que salió ayer ¿no es cierto? esa es la impresión esa es la impresión de la buena música como que yo siempre digo la buena música de los artistas nunca mueren aunque mueran porque dejaron un legado que es la música y yo digo que es como una experiencia una obra personal de teatro o sea por ejemplo si tú ves los discos de Wasp desde que empezaron hasta donde están ahora donde la violencia ha llegado ahora ha habido una transformación bien brutal entre muchas han habido muchas transformaciones y tú lo puedes escuchar en la misma música aunque mantienen la esencia del sonido pero en las temáticas han cambiado muchas cositas también igualmente hay bandas que como yo digo apocalípticas ¿no? que hacen premoniciones de cosas que están sucediendo ahora mismo es verdad yo digo que hay muchos profetas en la música porque la música es un medio de comunicación es cierto y vos sabes que volviendo a lo que te decía de que me desperté con una canción vieja a mí se me ocurrió hacer la pregunta y dejarla en el chat en el chat en Facebook ¿qué canción que cuando eras chico o en algún momento de tu vida la escuchaste te emocionó y cuando hoy la escuchaste sigue emocionando? ¿cuál es la canción? ¿cuál es la canción que uno escucha y que o sea que de trupe de trupe te acabó el mundo esto está lindo oh my god me cambió el mundo y volviste Metallica cuando o sea yo escuché Kill Em All Hit The Life yo dije oh my god hit the life hit the universe esto está brutal vos sabes que un disco un disco que yo escuché que realmente me sorprendió me deslumbró y dije wow que impresionante lo que estoy viendo porque obviamente hubo una mercadoteña armada detrás muy grande es el White Snake 1987 donde estaba Vivian Camber Adrian Vandenberg donde estaba Rudy Sarso estaba Tommy Aldrich que sacaron un discaso espectacular todo era yo me creo que eran doce canciones y los doce eran hits todo eran hits así que que impresionante pero bueno nada la gente que está ahí en el chat le mando saludos hay gente conectándose le mandamos un cariño ahí estaba recién Dani Fraticelli enviándote cariño Dani saludo ahí está Dani habla conmigo llámame cuando quieras que cuando termine la cuarentena a ver si inventamos algo junto también hay espacio para vos vamos 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 a revolucionar vamos a revolucionar esto de vuelta vamos vamos a empezar de vuelta vamos a empezar porque hay que empezar de cero hay que empezar de cero ahí está Lucas Gordon dice Lucas que casualmente estábamos hablando de Luquitas dice esta chica que hizo o sea esta es la chica que hizo la mujer maravilla pregunta si sos la mujer maravilla yo si te ve como que sos la mujer maravilla yo me hice mi disfraz desde pequeña y tengo fotos y fotos disfrazadas de mujer maravilla así que si veo una por ahí la posteo ahí está postea la mujer maravilla ahí está y Anara de Argentina nos envía saludos dice mi hija Irina quiere aprender eso me dice de vocalizar quiere aprender a vocalizar porque la hija es cantante y Anara también es cantante allá en Buenos Aires y la hija también dice esta niña enseña online si Aria Vanessa enseña online así que a mi canal y yo le doy clases online también aquí eso es lo bueno también esa es la primera vez que estoy usando Skype eso es bueno ahí está Luis González nos está viendo Eduardo Acevedo también nos está viendo Jun Torre el guitarrista de Sacro Set también nos está viendo así que saludo y a la super Vanessa te manda saludos Jun ahí está bien está escrito acá abajo no sé si lo llegas a leer aparece en pantalla bueno prepárense porque prepárense porque cuando termine la cuarentena la vamos a tener a Vanessa con nosotros aquí conectada en vivo va a tener su espacio véanla pero la voy a tener que atar a la silla porque ella es así me tengo que auto aérear ahí está ahí está bueno le comento a la gente a los que no la conozco y ya se cojo la guitarra y se acabó todo ahí está Vanessa da tu Facebook o cómo la gente se puede conectar contigo porque están pidiendo conectarse contigo para las clases de canto ok se pueden comunicar conmigo a través de Skype este ¿cómo te encuentran? ¿cómo te encuentran? ¿cómo te encuentran? ¿el nombre? ¿cómo te buscan? en Skype como lo que ariavanesa pr arroba gmail.com así te buscan ariavanesa arroba gmail.com perfecto ariavanesa perfecto ahí está entonces también está el Facebook de Aria Vanessa fanpage de Matriarch mi banda este YouTube channel de Matriarch de Aria Vanessa y nada de todo un poquito de un poquito ahí está bueno es trabajito eso es trabajito mija hay que empezar a no se puede salir a ganarse el dinero afuera hay que buscarlo por adentro es así es así y la idea de nosotros también es conectarlos conectarlos a todo a todos los talentos que puedan ofrecer algo a otras personas y que todos se ayuden esa es la idea principal de todo esto así que que bueno ahí está esas gafas impresionantes hola Shandy nos envía saludos de Buenos Aires Shandy un besito mi amor gracias por estar ahí en verdad esto esto lo vamos a empezar a hacer más seguido yo te digo la verdad yo creo que la noche va a ser para dormir y nosotros de día vamos a meter música rock and roll y un montón de cosas en vivo me parece que vamos a cambiar vamos a cambiar el concepto de la emisora porque me gusta esto de estar saliendo en vivo si si hacemos un live session aquí a mi sofá hago como un conciertito hacemos algo si si me gusta me gusta vos sabes que en Buenos Aires hay una emisora y muy importante de un muchacho que es amigo y que él tiene un formato como el nuestro y ellos no trabajan de noche haciendo cosas grandes sino durante el día desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y después ya tienen cositas pero ese es el horario ese es el horario porque para marcar una diferencia hay que hacer cosas diferentes exactamente y como yo digo el mundo no es el horario porque están todos todos despiertos a la misma vez aunque estemos durmiendo estamos despiertos es verdad eso es verdad así que bueno ahí le estoy enviando vos sabes que yo estaba mirando el live nuestro y desgraciadamente como nosotros no somos yo no soy musica que me queda así que pues ordené una shaker ahí a ver pronto cuando vendrá ¿cómo te ves? ¿cómo te ves con una Ivane de 10 cuerdas? uuuh mientras más cuerdas mientras más cuerdas es más pesadera más pesadera es así sí porque es más gorda es más gorda es más gorda me gusta ¿cómo te digo? es como como yo yo aprendí a tocar las 7 cuerdas la toqué por tantos años que después cuando cogí unas 6 cuerdas fue como que ay espérate esta gente va para pensar que no se toca vos sabes que con los positions yo aprendí hasta los modos de las 7 cuerdas de arriba y todo vos sabes que mi primera mi primera mi primera mi primera guitarra de 7 cuerdas en el año 1986 me convocan y en el 87 me la me la me la fabrican ¿no? me fabrican mi primera guitarra de 7 cuerdas me la fabrica la empresa Ivanes este y y yo quería que la primera cuerda sea la número 7 ¿no es cierto? yo no quería de que yo quería que sea un un la pero un la finito si lo customizabas depende de lo que tocabas si un la finito ¿por qué? porque como yo vengo de la escuela neoclásica a mí me gustaba tocar más así tipo mal sin toda esa onda yo vengo más que nada por esa línea entonces y yo y yo y yo quería y yo quería que mi guitarra sonara como un violín entonces quería que la cuerda de abajo sea la finita para que suene como un violín wow que ingenioso porque como usted dice ahora hoy día hay efectos para eso y tú lo creaste como quien dice bueno yo no sé si lo crees pero es lo que yo quería pero no se pudo hacer no se pudo hacer porque la cuerda de abajo el la chiquitito la primera era muy delgadita y la tensión del trémolo la palanca la cortaba así y se cortaba así que ahí es donde me dicen bueno mira vamos a hacer una cosa vamos a poner un sí arriba vamos a ponerlo a ver cómo queda y quedó y después en el año 90 empezaron a salir las guitarras de siete cuerdas que fue una cosa muy loco muy loca y después ya hay de ocho de nueve de diez no no después emocionado yo decía pero espérate venga una de mil cuerdas también yo decía pero el cuatro va a venir el cuatro el cuatro jackson eléctrico oye imagina yo he tocado una clásica doce cuerdas de verdad que eso suena hermoso sí uno mismo prestaron una clásica doce cuerdas ajá y ese sonido humano era como como juntar la guitarra clásica con el cuatro con algo un sonido bien exótico sí 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 tienen sonidos muy particulares muy muy lindos es verdad es verdad así que que bueno que tenés la guitarra Vane ahí esa es la la guerrera la de batalla porque están unos 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 leaks de tapping así verdad no suena porque no estoy conectada ajá mira los perros esos son mis perros ajá ¿qué están haciendo tus perritos? que voy a cantar piensan que que voy a tocar y que se van a cantar no lo voy a tocar ¿se ponen a ladrar? ¿lloran? un poco coristas aquí sentilo sentilo qué bueno bueno Vane gracias por por hablar un ratito conmigo salir acá al aire mostrarnos tus cosas tu casa cómo estás pasando la cuarentena y todo eso gracias y ya te vamos a tener por acá ah mira qué linda esa de quién es esa hay que sacarla volando de aquí mira la cantidad de perritos que tenés me encanta me encanta ellos son como los hitos y cantan ellos son los diatos y cada vez que yo doy un plato ellos quieren cantar también claro pero encima encima esos perritos no cantan ellos ellos aullan como lobos si hace bien lindo que ellos hacen si bien fuerte lo hacen es verdad bien fuerte si lo hacen bien fuerte ellos llaman como lobos bien fuerte lo hacen es cierto ahí está bueno ahí está Wilfredo Picorelli que está mirando este Raúl Raúl G. Alayón dice huepa y puso ahí un montón de deditos Yanara también está ahí conectada todavía así que Yanara ya sabe para comunicarte con Aria Vanessa buscala en sky como ariavanesa arroba gmail.com la vas a encontrar la vas a encontrar así y te conectas con ella y aprenden aprenden para la gente que no lo sabe Aria Vanessa más allá de ser un músico una guitarrista multifacética porque toca de todos los instrumentos también es una cantante lírica canta rock pero también canta música lírica es una de las de las cantantes más destacadas que tiene Puerto Rico dentro de la escena del rock y y y lo está haciendo y lo hace cada vez mejor a mí me encanta porque viste que nosotros somos como el vino cuanto más viejo nos ponemos mejor salimos sonamos mejor bueno vale te envío un beso un beso tío un beso a todos a la familia aquí estoy aquí estoy ahí estás aquí aquí para todo cualquier cosita cuestión pregunta hasta hasta lo que sea lo que quieran hablar conmigo pero mira quién mira quién es quién es el Raúl que está escribiendo Raúl capaz que capaz que ni se acuerda de mí porque cada vez que iba para allá estaba en estado lamentable Raúl el de Mosquito te acordás Raúl está conectado está conectado ahí está con mira hay un montón de gente que no quieren que te vaya Aria te voy a tener un ratito te tengo un ratito te tengo un ratito más estás ocupada te da tiempo tranquilo estamos aquí no tenés que ir a ningún lado estamos en cuarentena no podemos ir a ningún lado no es esto solamente mi chico mi chico o al baño o al cocinero o al ventano vale juguemos algo juguemos algo dame el nombre de tres discos no de tres de tres de tres canciones de tres discos de tres artistas que realmente a vos marcaron tu esencia como músico y después eso mismo quiero escuchar de la gente lo que están conectados que lo escriban sus tres discos favoritos pues mira es una pregunta bien bien no digo difícil porque a mí me gusta tengo un gusto bien amplio pero ok por ejemplo la primera vez que yo escuché Arturus que es una banda black metal me cambió la vida porque yo por ejemplo como estudié clásico y me encanta el metal porque quise hacer una fusión entre las dos cosas este tres discos que me cambiaron la vida Quilemon de Metallica Beyond the Veo de Tristania Man hay un montón de de was es difícil es difícil Skid Row este no pero ah obviamente de las de las más que me que me inspiraron fue Lita Ford Lita cuando yo vi las mujeres cantando y tocando yo dije yo quiero tocar y cantar también ella fue tu influencia Lita Ford es una de mis influencias más grandes y también este Credo Phil Tim Borda es muy mucha tengo mucha fusión de influencia para como crear la música pero Lita Ford para mí esto es la representación rock and roll más brutal en las mujeres así que ha habido tocando guitarra cantando performing everything y el concierto que dio en Puerto Rico fue excelente lo perdieron pero mira es tremenda artista ahora te pregunto viste que está como también artista la otra parte que está Joan Jett si tenemos que elegir a una con cuál te quedas yo me quedo con Lita porque Lita musicalmente hablando es un poquito más avanzada no sé cómo explicarte tiene más técnica y como te digo la cada cual tiene ese estilo pero si prefiero a una prefiero a Lita 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 es la que la que te emociona más si si en verdad yo estoy de acuerdo también aunque Joan Jett me hace bailar mucho te digo Joan Jett exacto yo hace la música de chaval wow 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 y tan solo en música más seria ella representó ella en música la música más seria estilo mira Skis Row Sebastián Bach pero cantando ella metiéndolo bien duro ella era como una black y loles mujer rubia tú me entiendes si y de los cantantes varones cuál es el cantante varón que vos decís wow este es el tipo que canta por encima del resto King Diamond ¿te gusta? ¿te gusta como canta King Diamond? vos sabes que cuando gritás el compresor de la emisora te corta el audio porque lo saturás viste y tac te lo baja para mí es que hay muchos cantantes mira el de Stratovario wow qué clase de voz de Heppel y los cantantes que han tenido Timocotipelto Timocotipelto un gran cantante sí señor sí sí a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho como cantantes este bueno el de Stratovario me encanta Timocotipelto me gusta mucho la cantante de Within Temptation a mí me tengo que poner de pie cuando yo escucho a a Sharon Vandell a mí me encanta como canta esa mujer este por encima de la de Épica porque todo el mundo no vos estás loco Épica pero es que en verdad esa esa mujer es la mamá de todas es la mamá de todas bueno se le cayó ahí a Aria Vanessa se le cayó y estamos bueno seguimos seguimos aquí nosotros no importa ya la vamos a recuperar así que bueno señores estábamos hablando de música con Aria así que nada 787 269 3367 nos pueden llamar si quieren hablar con nosotros en vivo lo podemos agregar déjenme ver quién tengo aquí no sé quién es esta persona lo voy a agregar ahí está déjenme ver bueno cualquier persona que quiera salir en vivo por Sky con nosotros nos buscan como X Level Media así por separado X espacio Level espacio Media y lo sacamos en vivo ¿les parece? nosotros seguimos aquí conectado son exactamente las 2 y 26 de la tarde me gusta esto de salir a la tarde me gusta más que la noche yo sé que ahora en cuarentena a la gente le hacemos compañía y después cuando la cuarentena pase cuando estés trabajando también te vamos a hacer compañía así que dale conectate con nosotros estamos saliendo en redes sociales por eso no vamos a poner música vamos a estar más que nada haciéndole compañía no vamos a a poner video ni cosas raras simplemente quiero que este espacio sea para poder conversar con la gente que está del otro lado así que si se animan perfecto si se animan nosotros lo sumamos así que déjenme ver déjenme ver el que tenga gana de conversar me lo hace saber que le pasamos un link para que se pueda conectar así que señores 88 la temperatura empezó a bajar un poquito estaba a 91 reciéncito así que ahora estamos en 88 igual una temperatura respetable hace calor en puerto rico y de m � Bueno, tenemos noticias, tenemos un montón de cositas por ahí dando vuelta. La gente le decimos a los que están aquí en Puerto Rico, a los que están en Puerto Rico, tenemos muchos problemas aquí en la isla, muchos problemas. Y cuando hablo de muchos problemas es que las cosas no están siendo demasiado claras en algo tan complicado. Entonces, es el caso de Aerostar, que es la empresa que maneja todo lo que tiene que ver con el aeropuerto aquí en San Juan de Puerto Rico, dice que denuncia que las cifras de los casos de coronavirus en aeropuertos no son correctas. Así que la empresa aclara que los números de resultado positivo de COVID-19 que divulga la Guardia Nacional aluden a pruebas rápidas, que deben ser confirmadas con pruebas moleculares. A mí me parece correcto también, porque eso que te pongan la lamparita en los ojos y bla, 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 y que con eso ya digan, ah, no tenés, pasa. No, no, tiene que ser un poco más profunda la prueba. ¿Ustedes qué creen? A mí me parece que un poco de seriedad en este tema vendría bárbaro, ¿no? Ya que está en juego la salud de todos. Ustedes me hacen saber, ¿eh? Entre otras cosas también, la gobernadora Wanda Vásquez pide la desestimación de la demanda a todos los legisladores del partido, bueno, del PIB, que es el partido independentista, que todo eso, las demandas que tienen en contra, que queden desestimadas, ¿eh? Así que, ya sabes, puedes hacerte político, puedes hacer de las tuyas. Total, después, todo queda en el olvido. Bueno, una buena, la Universidad Interamericana está desembolsando, ya desembolsó 29.6 millones a sus estudiantes, ¿eh? Ese dinero que forma parte de la ayuda económica disponible bajo el CARES, dice que flutuará entre un promedio de 624 a 1507 dólares por estudiante. Así que, bueno, chicos, una buena a seguir preparándose, estudiando. El país los necesita. Ok, nos pueden ver por xlevelpr.com, ¿eh? Conéctense, registrense, porque dentro de muy poco las redes sociales se han puesto muy estrictas. Ya dentro de muy poco vamos solamente a salir en nuestra plataforma. Ya las redes sociales van a ser más que nada para ser highlight, porque está muy complicado ya, no se puede poner nada de nada, ¿eh? Y me parece bien, porque el dueño de cada red social es dueño de poner su propia política. Y si a usted le gusta, bien. Y si no le gusta, también. Bueno, seguimos saludando a la gente. Recuerden, mañana, mañana, 8 de la noche, hora de aquí, del este de los Estados Unidos. 9 de la noche, hora de Sudamérica. 5 de la tarde, hora del oeste de los Estados Unidos. Vamos a estar hablando y conociendo un poco más, bueno, un poco más para mí, para ustedes. Tal vez van a estar conociendo una de las mejores bandas de rock, de hard rock o de heavy metal, como lo quieran llamar. De Sudamérica, de Argentina, ¿eh? Vamos a estar hablando con los chicos de Knockout. Criter San Felipe y Pablo Milioni van a estar conversando y contándonos de todo. Vamos a hablar de todo. Olvídense, vamos a hablar de música, vamos a hablar de situaciones sociales, vamos a hablar de todo. También vamos a ver cómo resuelven los artistas de Sudamérica, cómo resuelven este problema de no poder salir a tocar. Donde muchos artistas viven de eso. En la cual, obviamente, si no salís a tocar, no podés generar ingresos. ¿Cómo resolvemos ese problema? Les vamos a preguntar esas cosas a los chicos de Knockout. Recuerden, mañana, mañana. Y el día viernes, señores, no se pierdan que vamos a estar con un lujo y para mí un honor impresionante poder hablar con una de las voces de Rolling Stones. Vamos a estar hablando nada más y nada menos que con Bernard Fowler. Junto a Lucas Gordon vamos a estar haciendo X-Plus. Esto va a ser a las 9 de la noche, hora del Este. 10 de la noche, hora de Sudamérica. 6 de la tarde, hora de Los Ángeles. Vamos a estar transmitiendo en vivo por todas las plataformas esta entrevista. Así que no te lo pierdas. Si tenés ganas de preguntarle algo, que, o sea, nunca te imaginaste poder hablar con un miembro de los Rolling Stones. Bueno, activo, activo, porque no es que, bueno, yo toqué en el año. No, no. Un miembro activo de la banda. Vas a tener el chat, vas a tener el WhatsApp, vas a tener el teléfono. Vas a poder hacerle la pregunta que quieras. Bernard Fowler, mañana, 8 de la noche, perdón, 9 de la noche, hora del Este de los Estados Unidos. Señores, conéctense. Vamos, vamos. Déjenme saludar a la gente que está en las redes sociales, escuchándonos en este momento. Pero está José González, dice, saludo, José. Un abrazo, mi hermanito. Usted es mi hermano también, ¿eh? Ahí está Raúl G. Alayón, dice. Aria, es Raúl Mosquito. Ahí está lo que hablábamos recién. Saludo, Raúlito. Un abrazo. Este, Yanara, un besito, mi vida. Gracias por estar ahí conectada. Déjenme ver qué más. Tengo ahí a Cristian San Felipe, el cantante de Knockout, que está ahí conectado también. Gracias, Cris, por estar ahí, ¿eh? Mañana vamos a estar en vivo con ustedes y vamos a estar conversando un poquito de lo que tienen y de lo que van a hablar y de lo que vamos a hacer, ¿ok? Este, déjenme ver quién más está. Está Iris T. Hola, Iris. Gracias por estar ahí, bebé. Bueno, ahí se la tengo, a Aria, que la tengo conectada, que se me quedó, se me quedó la imagen. Ya la vamos a corregir ahí. También está Alermar, Alermar. ¿Cómo los extraño, chicos? Así que seguimos aquí. Corran la voz. Vamos a estar un rato nada más, ¿eh? No vamos a estar mucho tiempo. Un ratito nada más en vivo para compartir con ustedes. Así que nada. Déjenme ver. Isla Oeste nos está viendo. Dice, saludo, Isla. Un abrazo. Melvin Pérez. Dice, saludo desde Lares. Rayo, Lares. Una sola vez mi vida fui a Lares. Qué lejos que es. No llegaba más. Ahí está. Melvin Demétrica. Te va tu saludo, Melvin. Pronto los vamos a tener de vuelta aquí, ¿eh? Estén pendientes, estén pendientes, ¿eh? Van a estar todos de vuelta aquí. Las bandas los vamos a empezar a traer nuevamente y vamos a empezar a reactivar esto de vuelta. Porque ahora todo, fíjense en cómo son las cosas, ¿no? Porque se ha trabajado muy duro, un año muy duro para poder levantar el nuevo concepto de lo que es X-Level y se ha hecho un montón de cosas en poco tiempo. ¿Pueden creer que ahora dimos 20.000 pasos para atrás y cuando todo esto termine es volver a empezar? Y obviamente este volver a empezar, si ustedes no están del otro lado, para nosotros va a ser completamente imposible, ¿eh? Va a ser muy difícil poder seguir si ustedes no están del otro lado, ¿eh? Así que contamos, cuando termine la cuarentena, con su apoyo, con su cariño de siempre, con sus ganas de poder ser parte de algo diferente, de algo nuevo, algo distinto. Y salir un poco del molde, el molde de siempre. Una de las cosas que nos caracterizó siempre haciendo trabajos tanto con la otra emisora como con esta es que somos muy diferentes. Que la gente que nos ve de cualquier parte del mundo no piensan que somos de Puerto Rico. Y esa es la idea. Que el mundo pueda consumir cosas que se hacen en la isla. Así que, eh, ustedes son parte de todo ese proceso, ¿eh? Así que a todos, gracias, ¿eh? Melvin dice, súper, recuerden que todo lo que ustedes escriban sale en pantalla, ¿eh? Yo voy a estar leyendo en pantalla todo lo que ustedes escriban y va a quedar un poquito registrado también, ¿eh? Yo empecé hace un rato jugando con la señal, transmitiendo, y nada, me parece, me gustó mucho el hecho de estar saliendo temprano. Bueno, porque siempre, normalmente, me tocaba salir a la noche, pero este horario a mí me gusta mucho y mucho. Así que vamos a empezar a evaluar eso, de dejar salir de noche para empezar a salir a la mañana y a la tarde. Así que prepárense, vamos a cambiar todo. Hasta eso vamos a cambiar, ¿eh? Y la noche, la noche se la dejamos para los vampiros. Nosotros nos salimos en otro momento. Así que, bueno, señores, seguimos aquí en Vivo. Pero recuerden, ahí están, ahí están nuestras redes sociales, nuestras páginas. Nos pueden seguir, denle like, acompáñennos. Este, ya saben, este, nosotros simplemente todo lo que ustedes ven es nuevito. Cada like, cada suscripción suma, ¿eh? ¿A dónde? A esto. A la plataforma de X-Level. Es muy difícil, ¿eh? Es muy difícil. En un mundo donde todo el mundo te pide dinero, nosotros simplemente te decimos, danos un like. Que no creo que te cueste mucho, ¿no? Así que nada, ahí estamos. Estamos en vivo las 24 horas, nos podés ver en la página. Como pueden ver ahí, en la promo de la página web, ahí ustedes tienen un chat. Está bueno que ustedes empiecen a integrar ese chat, hablar, juntarse con los amigos, conversar y hacer una comunidad. Y a medida que la comunidad vaya cambiando, créanme que la propuesta musical que está saliendo también va a ir cambiando. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ustedes ahí mismo van a estar pidiendo canciones, van a estar solicitando música, van a estar solicitando cosas. Y obviamente, desde aquí, desde los estudios de X-Level, nosotros vamos a estar complaciéndolos. ¿Eh? Así que, ya saben. Bueno, señor, ahora, a partir de ahora, hay que cuidarse más. Yo no sé si esto está... Yo tengo que pensar que el mundo, este 2020, está jugando con nosotros. Porque si bien, si bien teníamos el problema de que no podíamos salir por el coronavirus y un montón de pandemias y un montón de cosas, a todo eso ahora está invadiendo aquí a los Estados Unidos unos avispones así de grande, mire, así. Los otros días postearon un video donde uno de esos avispa agarró un ratón y se le tiró encima, lo clavó y lo terminó matando. Pueden matar a un ser humano. O sea que, señores, es querer o reventar. Yo no sé qué decir. Nostradamus tenía razón. No sé qué pensar ya, honestamente. Pero si realmente, para que la gente haga caso, tuvieron que crear unos avispones gigantes para que nos tengan encerrados, bueno, señores, ya es una realidad. El avispón gigante existe y ya está en territorio americano. Así que tengan cuidado, tengan cuidado de verdad, porque son insectos bastante peligrosos, ¿eh? Así que esto se está poniendo cada día peor. Vamos por encima. Bueno, para los que les gusta un poquito el arte, les comentamos que, bueno, ya se acerca el Día de las Madres. Ustedes saben, ¿no? Así que si tenés la suerte de tener a tu mamá cerquita, dale. Querela, abarazala, besala, mimala, y dale todo lo que puedas, ¿eh? Los que no tenemos la suerte de tenerla cerquita, bueno, nos vamos a conformar viendo que ustedes sí lo hacen. Pero para el Día de las Madres hay un regalo muy importante que se va a hacer y lo va a organizar. Lo está organizando ya Pedro Capó. Dice que va a ofrecer un concierto benéfico el Día de las Madres. Dice que el evento virtual se da como una alianza junto al Mall of Puerto Rico y el Banco Popular de Puerto Rico a beneficio de la Fundación Hospital Pediátrico. Bien, bien, bien por Pedrito, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta. Esas cosas se tienen que repetir muchas, muchas, muchas veces. No, no, no. Bueno, entre tantas cosas que hay por ahí dando vuelta también están las mea culpa, ¿no? Porque yo creo que a la hora de llevar una vida común, corriente, normal, como la estábamos haciendo hasta antes de todo esto que sucediera, sucedían cosas que a lo mejor no nos dábamos cuenta. Y entre esas cosas que no nos dábamos cuenta continuábamos con esa vorágine y con esas un montón de situaciones. Tal vez lastimábamos personas que queríamos o nos poníamos de una posición caprichosa o tal vez vaya a saber cuántas cosas más podríamos haber hecho. ¿Qué es lo que ha logrado esta pandemia de mantenernos encerrados, de hacernos bajar la velocidad, pensar mucho más las cosas? Y es el caso de lo que le pasó en este caso a Tony Iommi. ¿Por qué? Porque él está haciendo una mea culpa. Dice que el final de Black Sabbath fue culpa mía. Así es como lo dice el guitarrista de la banda. Dice que a pesar de estar retirado, Tony Iommi mantiene su actividad diaria fuera de los focos mediáticos. En casi todas las entrevistas que ofrece, lanza varios titulares interesantes. Y hace poco hablaba del final de Black Sabbath, de la posibilidad de hacer conciertos y del fallecido. Incluso habló hasta de Dio. Así que bueno, la noticia es larga y bueno. Pueden buscarla, pueden buscarla en donde Tony Iommi hace su mea culpa. Y pueden leerlo. Así que señores, yo creo que los años nos hacen reflexionar y nos hacen ver de otra manera las cosas. ¿Ustedes qué creen? Bueno, mientras otras bandas están trabajando, están haciendo cosas, tenemos el caso de Avatar. Esta banda que está preparando, dice que para agosto va a lanzar su nuevo álbum. Así que el título del nuevo álbum se va a llamar Hunter Gadder. Va a ser el título y la fecha de lanzamiento se ha fijado para el 7 de agosto. Y va a ser de la mano E1. Esa es la productora que lo va a lanzar. El título de esta nueva entrega de estudio lo desveló la banda sueca a través de un video teaser. De un minuto y medio que se publicó a través del canal oficial de YouTube de la cuenta Avatar, ¿no? Así que búsquenlo por ahí y pueden ver un montón de cosas. Así que hace un ratito, hace un ratito lo tiraron. Los títulos de las canciones, bueno, hay un montón de canciones que están haciendo. Así que señores, si te gusta este tipo de música y si te gusta Avatar, que realmente es una muy buena banda. En verdad yo no tengo cuestiones con las bandas de Suecia. Realmente todas las bandas de Suecia a mí en lo personal me gustan mucho. Así que si tenés predilección por los Países Bajos, por Suecia, Noruega y todo eso. Señores, Avatar es una banda que debes escuchar. Y en agosto, nuevo álbum. Así que, bienvenido. Bueno, como ustedes pueden ver, últimamente también muchas bandas han liberado cosas que tenían guardada y que no la mostraban. Ya, por ejemplo, el canal, la página YouTube, ha lanzado cualquier cantidad de conciertos directamente de los mismos grupos. En este caso, voy a hablar de Metallica. ¿Por qué? Porque ellos han lanzado al aire, han compartido un concierto íntimo que hicieron en Londres. Esto fue en el año 2016. Dice que ofrecieron un show completo y gratuito en Londres, donde eso se imaginan, ¿no? Al saber que era gratuito, un lugar chiquitito, eso se habrá querido caer. Así que, bueno, búsquenlo porque ya está el concierto íntimo de Londres. Entonces, ya está, para que ustedes lo puedan ver y disfrutarlo, ¿eh? Así que, seguramente en algún momento lo vamos a estar pasando nosotros por aquí. Y ojo que no lo pasemos hoy, hoy mismo, ¿eh? Así que, estén pendientes si te gusta Metallica. Bueno, señores, son las 2 y 49, 88 la temperatura. Seguimos transmitiendo directamente, ¿desde dónde? Desde aquí, desde Puerto Rico, el mejor lugar de la tierra. Señores, los invito. Si no conoces Puerto Rico, créeme, cuando pase esta pandemia, tenés que venir, tenés que venir. Así que, no te lo, no te lo podés perder. La mejor gente, el mejor clima, la mejor comida, la mejor bebida. El mejor reggaetón, ¡no! X-Level Media, me podés buscar así en Skype. Si querés salir en vivo un ratito, yo te saco, dale. Te saco en vivo y hablamos un ratito, conversamos. Le voy a enviar un saludo a mi querida amiga, Miri Stanley, que está conectada directamente del oeste de los Estados Unidos. Miri, besito, ¿cuánto hace que no sé de ti, eh? Me alegro mucho, mi amor. Feliz cumpleaños, atrasado, pero feliz cumpleaños. Ahí está. Seguimos aquí en vivo, señores. 2 y 50. Estamos aquí, haciendo un poco de tiempo. En esta cuarentena que realmente nos tiene a todos. A pesar un bravo, escondidos, reguardados, incluso hasta confundidos en algunos casos, eh. Recuerden, mañana a las 8 de la noche vamos a tener a los chicos de Knockout en vivo. Vamos a estar hablando directamente desde Buenos Aires. Nos van a estar contando. Nos van a estar contando todo con referente a su carrera, a su música. Y el día viernes, 9 de la noche, 6 de la tarde, hora del oeste de los Estados Unidos. Entrevista exclusivísima. A Bernard Fowler. Uno de los cantantes de Red Rolling Stone. Se me mezcló la lengua. De Rolling Stone. La emoción me trengua la lengua. Me lengua la traba, la traba la lengua. Mañana va a ser un momento importante, créanme que sí, eh. Uno acá lo hace jugando, pero, wow. Va a ser, va a ser un momento único. Estar hablando con uno de los músicos de una de las bandas más legendarias de la tierra. De Rolling Stones. Gracias, Miri. Un cariño grande. Te acabo de leer ahora en las redes. Estamos saliendo por todas las redes sociales, eh. Nos podés escuchar por Twitter, por Periscope, por YouTube, por Twitch. Nos podés escuchar en Facebook Live. También nos podés escuchar en nuestra página web. Xlevelpr.com, eh. Nos encontrás ahí. Xlevelpr.com. Nos encontrás ahí. 247, eh. Podés escribir ahí también si querés. Y si tenés tu televisor, Roku. ¿Qué estás esperando? Que no nos cargas, no nos agregás. Búscanos en el buscador de canales como... Xlevelmedia. Xlevelmedia. Y transmitimos en vivo para ti, eh. La mejor música a las 24 horas. 24-7. Como dice el eslogan, ¿contigo? Obvio. Nos vemos mucho mejor. Así que, no nos dejes solos. Vamos. 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 Bueno, confirmado, a partir de las 3 de la tarde, si no viste el concierto íntimo de Metallica en Londres en el año 2016, nosotros lo vamos a pasar. Así que conectate, vamos a estar en vivo transmitiendo ese concierto. Corre la voz. Para que lo puedas disfrutar, si no lo viste. Algo que dudo que lo hayas visto porque lo acaban de liberar. Así que dale, corre la voz, invita a tus amigos, no seas egoístas. ¡Gracias! Señores, recuerden, ahí están todas nuestras redes sociales, nos buscan como X-Level Media en todos lados. Denle like, suscríbanse, acompáñennos. Esta es una plataforma completamente nueva. Estamos haciendo esto con mucho cariño, muchos esfuerzos, muchos esfuerzos. Ustedes no saben lo que cuesta, no tienen la más pálida idea. Bueno, recuerden, a las 3 de la tarde, vamos a emitir el concierto que Metallica acaba de liberar. Esto se llama Live at House of Bands. Esto es en Londres, Inglaterra. Esto fue el 18 de noviembre del año 2016. Así que van a ver cosas que nunca vieron, ¿eh? Así que no se lo pierdan, corran la voz. Bueno, por el momento yo me voy a ir de las redes sociales y voy a quedarme en lo que es el canal, la emisora y en todo lo que es lo nuestro. Así que, señores, gracias a las redes por acompañarnos este ratito. Recuerden, para poder vernos nos pueden seguir, nos pueden seguir, no, no, no. Hay tantos lugares para que nos puedan seguir. Así que ahí están, en pantalla, xlevelpr.com. Si estás en una computadora, un teléfono, lo que sea, nos buscas por ahí, ¿eh? También nos podés buscar en tu dispositivo Roku o tu televisor Roku, ¿eh? Nosotros estamos ahí desde hace tantos años, así que, bueno, ahí está, xlevelmedia, así nos buscas. Entrás al buscador de canales y escribís eso y nos vas a ver, ¿eh? Así que danos like, que la paginita es jovencita, recién. Es tan nuevita, fíjense en qué tan nueva que es la página que solamente tiene 200 personas. Así que esperemos que ingresen xlevelmedia y le den like, ¿ok? También síganos por Twitter. Yo soy más amante del Twitter, les soy honesto, ¿eh? Me gusta más el Twitter que el Facebook. Me gusta más, me entretengo más. No, no, no. Siento como que en Facebook pierdo el tiempo. Pero bueno, nada, ahí está. Es un gusto, ¿eh? Así que... X Level TV, suscríbanse al canal. Me dice Miri, un gusto saludarte y felicidades por la grandiosa emisora, como siempre, muy profesional y grande. Gracias, mi amor. Gracias, Miri. Te quiero mucho. Justo salió tu mensaje con todos los carteles ahí. Espera que lo voy a sacar ahí, así se puede ver un poquito. Ahí está. Bueno, ya se fue. Así que, bueno, seguimos ahí, señores. Recuerden, nos pueden ver también. ¿Dónde? ¿Dónde nos pueden encontrar? En Instagram. Estamos en Instagram. Busquen ahí como xlevelmedia. Así que, bueno, señores. Gracias por la compañía. Gracias por estar un ratito aquí. A la gente de las redes sociales. Nosotros seguimos en vivo. Recuerden que ya mismo, ahora, a las 3, en 2 minutos, vamos a lanzar el video que acaba de liberar Metallica. Del año 2016, en vivo en Francia. Un concierto íntimo. Lo vamos a lanzar, así que te lo vas a perder. No seas tonto. Corre la voz, que todavía te quedan 2 minutos. A las redes sociales les decimos, gracias por acompañarnos. Nosotros seguimos en vivo en lo que es la página, el televisor, las emisiones.